Los perros, amigos fieles que después de evolucionar de la mano del hombre han sido importantes en la historia social, demuestran un amor incondicional por su familia que se reconoce como noble, puro y duradero. Sin importar si un perro tiene las características específicas de una raza pura o si es lo que actualmente se le ha llamado como raza única, su singular comportamiento leal y su inocencia puntualizada seguirá presente. Cada perro de cualquier talla, color o tipo de cabello es digno de protección, amor y atención. Para entender un poco más de estas diferencias, en este video te traemos perros mestizos versus perros de raza. Criollos Los perros mestizos o criollos tienen la mala fama dentro de la mayoría de la población de pertenecer a un grupo de animales en situación de calle o enfermos. Sin embargo, no necesariamente un perro criollo está en una situación así, pero sí cabe destacar que es una de las razones que propician el abandono y que la mayoría de los perros que sufren en las calles pertenecen a esta categoría. La definición de perro criollo se refiere a la imposibilidad de detectar con precisión la raza a la que el ejemplar pertenece. También se le conoce como cruzado o aguacatero. En ellos se destaca su resistencia física y mayor longevidad. Son menos afectados en enfermedades congénitas, aunque también pueden contraer enfermedades serias que merecen ser tratadas de la misma manera que cualquier otro perro de raza. Suelen ser muy inteligentes y fácilmente diestrados. No sufren de generaciones por consanguinidad y gracias a las mezclas de las que provienen disfrutan de graciosas peculiaridades que hacen de cada peludo un ejemplar irrepetible. Se ha comprobado que resultan ser más tranquilos y equilibrados. A consecuencia del lamentable hecho de que muchos de estos perros están en abandono, hace que el instinto de supervivencia lo tengan más desarrollado, lo que se hereda a sus próximas generaciones, aunque estas últimas ya no estén en la calle. Son generalmente encontrados en albergues de adopción. En la Ciudad de México, del total de las adopciones, el 16.63% son de criollos. En Puebla, el 12.8%, mientras que en el Estado de México el 13%. Un número muy bajo a comparación de los criollos que existen en cada refugio. De raza Son aquellos cuyas características corresponden a un grupo determinado dentro de la especie canina. Son los más comunes en competencias de belleza, y al tener un determinado fin, pueden ser mejor adaptados a las necesidades del dueño, siendo de rescate razas fuertes y con olfato desarrollado, o para velocidad, aquellos que son delgados y de hocico largo. Son encontrados en tiendas de mascotas, y el precio varía dependiendo de la raza del ejemplar. Si llegan a extraviarse, pueden ser más fácilmente identificados, y al conocer las enfermedades propias de cada raza, los medicamentos que pueden tomar son más específicos, al igual que el diagnóstico. Si analizamos con detenimiento, un San Bernardo es una mezcla de otras razas, como de perros de montaña o de los Pirineos, entrando también en la categoría de criollo, al igual que todas las demás razas. No hay un ejemplar completamente puro. Dentro de los genes de cada perro, existe una variación que permite la adaptación y la supervivencia. Sin importar si un perro es considerado original o no, necesita un buen hogar donde reciba mucho amor. Tu perrito no se fijará nunca en tu árbol genealógico, ni mucho menos le importarán tus rasgos físicos. Para él, siempre serás perfecto. Quiere lo tal como es, porque también es perfecto para ti. Si te gustó este video, suscríbete y déjanos tu comentario.